¡Muy bien! ¡Ella es Jorge! Nosotros tenemos juntos Todos los bastantes, como comentarista de Quinta Los asistirán del equipo Pero un poquito de la pasión Así que nada más, caballeros y gente de mierda El primer invitante Inmorda Diretamente en el auge de la gente Valadí No Me gusta Me gusta Me gusta ...con ustedes una granidad de lo que yo... ...puedo ver en la... ...de expresión N.W.A. Santiago... ...Lico y Caicaicu... ...parte de los materialistas... ...Cortez. ...Unt piston, J.W.A. Santiago... ...Sombrunter de los que están... ...Cortez... ...Cortez. ¡Aquí está! ¡Internado! ¡Aquí está! ¡Más Galapé! ¡Aquí está! ¡Internado! ¡Amigos! ¡Les salvemos el viernes de Exposición! ¡Cuándo ustedes! ¡Luis! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡A la campeona femenina de Exposición! ¡Cuándo ustedes! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Les presentaron tres! ¿Aquí estuvo al campeonado 300 días? ¡Mafia퍼! ¡Fij kommt schon! ¡Oye, nada! ¡Oye, nada! ¡Oye, nada! ¡Se ha ido tomando un lado! ¡Vamos! ¡Uuuuh! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Deneñado! ¡Automáticamente! ¡Vamos! 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 ¡Ataca! Patricio ¡Ataico! ¡Tiene la falta de actuarises! ¡Tiene la falta de actuarios! ¡Oloya! Fr уже existe! ¡Ataico! ¡Un saludo sucesivamente! ¡ hackers! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo nunca me había pensado ni escuchado a Pablo Peña. ¡Vamos! ¡Jamás! ¡Si, no veo mucho! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Y eso fue todo para Matías Peña! ¡Señor! ¡Por qué no saca! ¡Vaya! ¡Por qué no saca! ¡Siempre fue mejor que vos! ¡Eemplazándolo por todo lo que había pasado antes! ¡Mantías Peña, Peña! ¡No tienes que ver nada con eso! ¡Oye Peña, Peña! ¡Y de Peña es la realidad! ¡Oh! ¡No! ¡Y eso sería todo para Matías Peña! ¡De parte del equipo de 5 caballeros! ¡Ay, ay, ay! ¡Liviken! 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 Los Mike Vistas no sabían lo que estaba en ese lugar Kaikai conocía a los peronitos primera vez. Vio a alguien de la raza de la lona. Toma. Esto es una demostración de técnica. De parte de ambos. Y que es campeón. ¡Hermoso! ¡Oh! ¡Granos a ustedes! Ahí de parte de Ligite. ¡Pardón! De Ligite. ¡Ligite! 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 ¡Vamos Ligite! ¡Vamos Ligite! Que buena demostración de la parte de ambos. Ligite manteniendo un poco a Ligite para evitar que haga a todos sus compañeros. ¡Suscríbete a Rastolio! ¡Ah! Que lo llevan a puesto. ¡Ligite! ¡Dijimos 1! Llegaron. ¡Nasjo! ¡Lasjo! ¡Nasjo! 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 ¡Lasquiva! ¡Salta! ¡Mala. ¡Mala. una arrepenta carna de parte del límite que tiene que haberle dolido de alguna manera aquí va superlariato, buen amor de parte del litro litro, uno de los brazos fuertes del baterismo un golpe en la espalda y se come la boda así litro de 10 entra como una el pan de parte del balde en serio cuenta en uno dos casi se la lleva hay se le da la caloria que esta pasando ahi uno ¡Los! No fue ¡Los! ¡Los! ¡Pedazos ahí a la zona media! ¡Todo mal! ¡Vamos a tocar! ¡Muy bonito! ¡Entra Max! ¡Dale que se vean si quieren inmediato! ¡Aranca! ¡Arranca! ¡No tiene saber nada después de subir la garganta! ¡En su repasile! ¡Vamos! ¡Se ingresa! Otra parte de los mateístas, que hay que dar cuidado, que es muy peligroso. Nosotros somos el grupo de arregladas de Jota Língua, ¿no recuerdo? Si no recuerdo, perfectamente, pero el día de hoy, aquí está ahí. ¡Ale, cállate! Muy bien. Pero ya, Lona, ¿está ahí? Está bueno. ¡Buenas, cuáles, 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 cuáles. ¡Buenas, cuáles, 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 cuáles. Ahora sí, Valentín Peña es maletonado con lo que está pasando mientras salta buenas pasadas. ¡Bola, hola, remate del tanto luchador! ¿Se va el campeón de uno? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Cero de aparte de Kiko ahora que entra haciendo el daleo para servicio domino. Vaya, möchtenazo. Me escapa. Me da el tag a Allison esa vez. Voy a dar punto lo salto. Real verdad creo que Allison el país sin Danny. No hay ningún problema que se encuentra muy bien. Sabe, yo era entrecutor y... ¡Oh! Otra baterista bajó una lucha calizada ¡Qué manera de eso! Codazo fuerte en la cara Otra vuelta más ¡Oh! 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 ¡Ey! 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 Recordemos la gente de los bateristas que luchó con Miguel por favor ¡Muy! ¡Mirona World! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Asorna Dona! Es fuerte patada respecto a eso de parte de Edito No pierde el tema que finalmente domina la que esa parte Cero remeldades Cero ahora ahora, extremada de éstas El 3 a 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Pica, ¿verdad? ¿Están sufriendo? ¿Qué te dije con esto? Vamos a saquear la naest gravada otra vez ¡Oh! ¡Qué fuerte golpe de acá! ¡Me da la señora media! Valentín Peña no está aquí Si es la campeona femenina, la campeona pareja No, 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 se la lleva igual ¡Se arranca, Maris O'Nebas! ¡Oh! ¡Bote en la cara! ¡Y otro más para la versión medio! ¡No, no, no! ¡Increíste equipo! ¡Estaba de ahí y se veas! ¡Uno, dos, dos! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! La campeona femenina estuvo ahí ¡Ahí! 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 ¡Aquí está en la ventaja de ahora! ¡Qué! ¡De la vacina, por favor! La siguiente lación que se ha ido en el control ¡Ahí está en la ventaja de reglas! ¡No, no! ¡Arriba! ¡No! ¡No le subeste! Valentín Peña ¡Vosotros, los campeones! ¡Se nota que no es la patista! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Allá! ¡Cay, que no! ¡Vaya! ¡Aquí sigue el castigo contra Anson Evans! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Fuerte castigo! ¡Ojo! Pero más, ¿qué entendido? Me están acabando de una vez con el alizoneo. Cabrera, hay problemas. Muy preparadas también en relación con el alizoneo. De que hay que ir a un grupo hacia el alizoneo. ¿Encontramos vos? No, no creen. Ellos saben que pueden más, dicen. ¡Alizoneo! ¡Alizoneo! ¡Aplausos! ¡Encontramos! ¡Qué otro hermanito! ¡Oh no! ¡La gato buen timbre! ¿Perdino? ¿En los ojos que tenemos? ¡Sí! ¡Oberto! ¿Es dinero? ¿Es dinero? ¡Encontrarme ahí! ¡Cinco! ¡No! ¡No! ¡Se te muero! ¡No! ¡Está bien! ¡Otro módulo del costito! Mateínez y Valentín medio dominando la lucha que pasa a mí. ¡Muy bien! ¡Saleca el minuto! ¡No! ¡No! ¡Maricón! ¡No se vuelve! ¿Qué pasa hoy? ¿Vale, señoría? ¿Señaca acá? ¿Listo? Bucarleo, sal para el límite ¿Vean a limpiar la paz de este evento? ¡Golpe para! Partido de bien con los pocos Se lleva a Val, el piqueiro Pasada para Listo Y... Lo toman con el enganche ¡Uno, hijo! ¡Uno, hijo! ¡Cuidado con esta! ¡Cuidado con esta! ¡Cuidado con esta! ¡Tremelo! ¡Tremelo! ¡Cuidado con esta! ¡Cuidado con esta! ¡Cuidado con esta! ¡Ya tengo miau altura! ¡Ahhh! ¡Ya, ya, ya! ¡Muede, bueno, uno! ¡Se vea el pego! ¡Más, quédate! ¡Más, quédate! ¡Revindiendo a Kirka, brindando a Kirka! ¡Se sabe de la verdad que el volador! ¡Lo ve que para ella es un ejemplo! ¡Ahhh! De vuelta, a Berlín, lleva a Lígdez. ¡Porque ya! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se fue con Lígdez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Locultura! ¡Felicidad! ¡Patada en la segunda banda! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó de aquí? ¿Qué pasó de ahí? ¡Oh! ¡Locultura! 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 ¡Cuenta en uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Señores! ¡Livindicite! 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 ¡Señor! ¡Livindicite! 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 ¡Knowledge, Knowledge! ¡Bien! 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 Los estadistas asumen la lucha con el Big Boiler haciendo muy, muy bien el equipo de nuestro supermanjo y el canal se hace el grito de la social ¡Muchas gracias! Sigue bailando más caras de afuera ¡Bien! ¡Hermoso! ¡Bien! 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 ¡Vape el Milú! ¡Bien! ¡Aless va! ¡Bien! 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 ¡ jets Bros! ¡Aless Sandoval! ¡Ah... Más grande, muy dañado. ¡Abandale! Tremendo de aparte de Arizona para acá. Y esto podría ser todo. Está buscando. ¡Busca altura a Arizona! ¡Y cuidado! ¡Y cuidado con esto! ¡Tremendo de aparte! ¡Ciencias tres malas. ¡Buenpeople. ¡Una, dos, tres, tres! ¡Cres, tres, tres, tres! ¡Cres, tres, tres! ¡Quieres maldita y medio! ¡Aquí salieron! Es una impresionante. ¡Muy, esto me va la, va! ¡Esto me va para! ¡No, no! ¡En los ifiles! y se lleva cargada Alice Olean se puede irresistir con uno, dos no, solamente dos, la prisa Alice Olean se mira, Alice, sí parece un bello complicado complicado pero siento que en dos, la distancia porque en la vecina se encuentra el mando por la fuerza de y esto podría ser todo para Alice Olean en uno, dos, tres y esto y esto es inocente y esto va a ser y esto va a ser es estrella más grande se lo lleva rápidamente dice que no tiene nada de dos a despedir esta lucha rápido uno, dos y más grande de ese que no solamente dos, la vuelta y aquí es la lucha se va a reducir la parte más difícil se lo devuelve y esto no está ahí y esto ya lo habíamos visto y aquí es uno, dos, tres ¿son de 20 a dos? diventa tío ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya está! Una energía se mira para abajo. ¡Llera la puerta! Digo la puerta. Aquí, al derecho. Salter. viene, haz el brazo. ¡Vamos! ¡Marece! ¡N całe 4! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Entran en absoluto! ¡У no! ¡Gracias! Tú le... Uno... Podrías contarle bien, señores. Pero la figura está muerto. ¡Oye, pero...! ¡Lleva la boca! No tiene nada de falta. ¡Lleva la boca! ¡Ah! ¡Lleva la boca! ¡Lleva la boca! ¡Lleva la boca! ¡Vamos, vamos! ¡No, acá lo dejaron! ¡Acaba de morir! ¡Eso fue la muerte! ¡Lleva la boca! ¡No, en Santa contra el 10! ¡Contan uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡No, no, no, no! ¡Esto no ha capacitar el 10 de la quals! ¡Estas acción no para! ¡Super kick! ¡Ahora hay dos! ¡Otra más! ¡Tres patadas y charlas! ¡Fuerza! ¡Uno, dos, tres! ¡Gonador y fin! ¡Buenas veces! ¡TiGordian! ¡Fuerza! 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 ¡Ven ¡TiGordian! ¡Gracias!